Por suerte y gracias a Dios, el sábado pasado llevamos todas las donaciones que conseguimos juntar acá en el Centro de Veteranos y nos recibieron con los brazos abiertos y nos agradecieron un montón tanto el Intendente de Mendiolasa como el Ministro Paserini y nos agradecieron muchísimo todo lo que habíamos llevado o sea, se llevó más de 200 litros de lavandina y de detergente jabón de tocador, pañales, repelente para los mosquitos, alimentos se llevaron un montón de cosas, un montón de cosas que se juntaron acá en el Centro de Veteranos ¿Cuál fue el panorama que encontraste cuando estuviste? Terrible, terrible, una cosa es verlo por televisión y otra cosa es verlo personalmente no, te aseguro que se te caen las medias ¿Desbastado todo? Desbastado, y principalmente ahí en la zona que nosotros recorrimos de Mendiolasa desgraciadamente afectó a la gente creo que más humilde porque el río ahí vos lo ves y es un arroyito insignificante y estuvimos hablando con gente de ahí del lugar y no les quedó nada más de dos metros de agua adentro de las viviendas, viviendas encima muy precarias ¿Quién colaboró aquí en Villa María para la campaña? Bueno, fue organizado por el Centro de Veteranos la mayoría de los veteranos, integrantes del Centro de Veteranos de Guerra y gente, gente común gente común que se enteró a través del Facebook que estábamos haciendo esta campaña y de los medios de comunicación que informaron y bueno, la gente se acercó a colaborar también ¿Van a continuar o ya fue? Mirá, estamos viendo ahora lo que vamos a hacer porque también está el tema ahora de Ideasábal que tal es así que tenemos algo juntado y vamos a ver si podemos acercárselo allá porque también tenemos veteranos de guerra ahí en Ideasábal que sabemos que están inundados también Así que también la gente, bueno, los que quieran acercarse también pueden entrar También pueden llegar a acercarse acá para colaborar Gracias